¡Ah! Los zoológicos. Esos recuerdos de niños cuando conocías por primera vez un elefante. Hoy en día la mayoría los tachamos como lugares de encierros de animales y de crueldad solo por entretener, pero la realidad es que muchos de los zoológicos cumplen una función muy importante de preservación de especies. Debo confesar que me costó un poco de trabajo hablar de este tema, pero es necesario mencionar lo bueno y lo malo de estas instituciones. Quédate en este video y acompáñame a descubrir los zoológicos. A raíz de esta pandemia hemos sido empáticos al encierro. Hemos visto muchos videos de personas que liberan aves alrededor del mundo porque el sentimiento de estar encerrados nos llegó a lo más profundo del alma libre. Y bueno, ese sentimiento no se quedó ahí, sino que exploramos más y más el estar encerrados de por vida, resultado del miedo de que esta pandemia se alargue y que tengamos que estar más tiempo en casa. Los zoológicos en su mayoría son lugares donde los animales se encuentran encerrados en jaulas y aunque la lucha no es actual, muchas personas han manifestado su repudio hacia estas actividades. Pero, ¿por qué estos parques son populares y por qué queremos cerrarlos? A lo largo de la historia, estos parques han funcionado como centros de entretenimiento. Desde el zoológico más antiguo de América ubicado en el Palacio de Moctezuma hasta los más modernos, todos, todos, todos buscan entretener. Sin embargo, con las constantes manifestaciones de animalistas, el cambio de paradigma de una necesaria educación ambiental y de preservación de animales en sus hábitats, algunos zoológicos se han transformado para no solo entretener, sino entrar en labores específicas de preservación de especies y también de investigación. ¿Qué son los zoológicos entonces? Los zoológicos son lugares con el propósito de conservar y rescatar animales. En nuestro país, según el gobierno de México, pueden ser de dos tipos dependiendo si tienen o no la finalidad de recuperación de animales y para luego reintegrarlos a la vida libre como lo establece la ley. En México, existen alrededor de 95 zoológicos y la mayoría son de entretenimiento, es decir, tienen pocos o casi ningún programa de educación ecológica y de hecho, muy pocos son los especializados en la verdadera preservación de animales. Pero veamos entonces lo bueno y lo malo que tienen los zoológicos. Dentro de lo bueno es que poco a poco los zoológicos de todo el mundo se están transformando y cumpliendo con normativas internacionales para poder cumplir con la verdadera finalidad de estos lugares. El destino de los zoológicos hace unas décadas atrás aún era incierto, por lo que en 1992 la UASA publicó el documento Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos, donde se proponen políticas a seguir por los zoológicos de todo el mundo de los cuales deben tener cuatro objetivos fundamentales. Educación, conservación o preservación, investigación y recreación. Dentro de la educación se debe buscar servicios y programas orientados a la educación al público en general, difundir el conocimiento ecológico a través de generaciones con los canales de difusión adecuados. La educación y la exhibición de los animales debe ser cuidadosa y no debe promover la idea de que los animales pertenecen a jaulas y que somos superiores a ellos. Dentro de la conservación o preservación de fauna se debe invertir y trabajar en soluciones que promuevan la reintegración de los animales a sus medios naturales. En la investigación se debe tener un objetivo claro y ecológico que sea de tipo humanitaria con animales cautivos, es decir, no exponer animales a pruebas o experimentos que puedan lastimarlos o provocarles la muerte. En la recreación tenemos que ver a los zoológicos como forma alternativa para sobrellevar el día a día de las ciudades y de contribuir a la ciencia consumiendo productos y servicios que se ofrecen para seguir solventando las tres finalidades anteriores. Es importante mencionar que esta última tiene que estar hasta la parte de abajo de las prioridades de todas las finalidades de la WASA. Cada vez son más asociaciones alrededor del mundo que vigilan cómo funcionan los zoológicos como la Asociación Ibérica de Sous y Acuarios, la Asociación Europea de Sous y Acuarios y la WASA que vigilan que no se salgan de las funciones básicas y las cumplan en forma correcta. En nuestro país se llevó a cabo una inspección de zoológicos en México del 2009 al 2016 por parte de la Profepa con el fin de garantizar la vida y trato digno de los animales. En todo el mundo existen únicamente cuatro zoológicos que cumplen con todas las normativas internacionales. El zoológico Henry Durley de Nebraska, el zoológico de San Diego en California, el zoológico de San Luis en Missouri, estos en Estados Unidos y el zoológico de Singapur en Mandai. Los esfuerzos de estos cuatro han sido suficientes para señalarlos como los mejores del mundo. También se le reconoce a los zoológicos los innumerables esfuerzos que se hacen frente a la preservación de especies y la investigación también a la ciencia que se llevan a cabo dentro de estas fronteras. Es un hecho que la caza furtiva, la destrucción de los hábitats y las modificaciones de uso de suelo han reemplazado a los animales de sus hábitats y que con la preservación y conservación hemos podido lograr que algunos animales aún existan. Animales como el lobo mexicano, el lobo rojo, el caballo del padre David, el bisonte europeo, el orix de Arabia y el oso panda han logrado ser reintegrados con éxito en sus hábitats naturales gracias a las labores de investigación y preservación de los zoológicos. Estos entre muchas especies de insectos, peces, aves, reptiles, anfibios, moluscos y crustáceos. ¿Quién no recuerda la película Río, donde un guacamayo azul necesita reproducirse para preservar la especie? Bueno, en el 2000 algunas autoridades en el mundo habían declarado a esta ave oficialmente extinta por la destrucción de su hábitat en Brasil y el Amazonas, pero en marzo del 2019 la Asociación de Ornitófilos y Afines de Paraguay informó que nació un nuevo guacamayo en buen estado y con esto la esperanza de la preservación de esta ave. Los koalas en Australia están sufriendo un destino similar. Se prevé que para el 2050 ya no quede ninguno en el territorio australiano, si no fuera por los zoológicos para reintegrarlos a la naturaleza. Por supuesto, tener encerrados animales no es la forma ideal de preservar, pero para eso existen los santuarios, las reservas y corredores biológicos que día a día luchan batallas contra el presupuesto, cazadores furtivos y crecimiento poblacional, así como el cambio climático. La parte fea de los zoológicos se centra en que desde hace varios años atrás los grupos de animalistas han hecho manifestaciones alrededor del mundo para hacer valer sus peticiones de cerrar los zoológicos, mejorar las condiciones de los animales y dejar de extraerlos de la vida silvestre con la finalidad de entretener a las personas. Campañas como la de la organización Anima Naturalis se manifiesta con diferentes frases que nos invitan a reflexionar la situación de los animales en los zoológicos, pero tal vez no analizamos a fondo qué sucedería con los animales que ya se encuentran, han nacido y han vivido siempre en cautiverio y no conocen la vida silvestre. Muchos zoológicos buscan enriquecer y mantener animales en exhibición como una mercancía para atraer visitantes y así llenarse los bolsillos. Muchos animales son intercambiados, vendidos y hasta prestados de un zoológico a otro, estresando a los animales y esto no significa que esté del todo mal si se hiciera con la finalidad de preservar o reproducir especies ya que incluso muchos animales que hay en los zoológicos alrededor de todo el mundo no están en peligro de extinción o amenazados por ahora. Es un hecho que las condiciones de muchos zoológicos alrededor del mundo se encuentran muy muy mal, manteniendo animales con los mínimos necesarios para mantenerlos vivos, limitándose al espacio, al alimento y a la salud, logrando que estén en muchos casos en los huesos y confinados espacios de 2x2 metros. Y esto responde a la falta de presupuesto y a los intereses que no son los que determina la guasa, como el entretenimiento, por ejemplo. Ningún ser vivo debe estar encerrado con el propósito de entretener. Pero no debemos satanizar las labores de los zoológicos, pues como instituciones tienen labores bien cimentadas para la conservación de especies, educación, investigación y recreación. No debemos exigir el cierre de estos lugares, pues impulsan a la ciencia y al reconocimiento ecológico. Lo que sí debemos exigir son mejoras en condiciones de animales, resultados de estudios, implementación del presupuesto y que no sirvan de fuente de dinero para empresas o gobierno, que eso lo financie y que como ciudadanos nosotros debemos vigilar lo que se hace dentro de estas paredes. No basta con solo llevar a los niños a que conozcan a los animales. Se trata de ser ciudadanos activos, que exijan y estemos de acuerdo con la labor de estas instituciones. Nos toca a nosotros también ser parte de este cambio y vigilantes responsables a dónde llevamos a nuestros hijos y cómo los educamos. Y como dice Edgar Ortiz, egresado de la UNAM, toca a los zoológicos hacer mucho para que estas instituciones no solamente sean lugares de recreación, sino que influyan en nosotros y nos vuelvan protagonistas de las posibles soluciones ambientales junto con ellos, brindando la información de una manera clara y atractiva. Para salvar a las especies no debe bastar con encerrarlas, debemos protegerlos y hacer frente a los problemas ambientales y de destrucción de sus hábitats, como dejar de consumir productos que tengan aceite de palma, por ejemplo, que solo destruyen hectáreas de hogar de los orangutanes de Borneo para la siembra de la palma aceitera en forma de monocultivo. Para más información de este tema dejo en la descripción de este video todas las referencias usadas. Desde aquí el equipo de Favoplans te invita a que pensemos juntos cuál es la mejor solución para preservar nuestras especies. Deja tus comentarios. Yo soy Favo y estas son mis plantas. Gracias. Gracias.